Emocionados y orgullosos de Cali y de su gente, tenemos que contarle a todos nuestros ciudadanos y al mundo entero que hemos sido, hemos ganado los premios Oscar del turismo como mejor destino emergente de Latinoamérica. Hemos sido premiados por los World Travel Awards, la mejor industria del turismo a nivel internacional desde Londres, ha anunciado que Cali es el mejor destino turístico emergente. Competíamos con ciudades como Montevideo, Santiago de Chile, Guayaquil y Cali ha ganado. Esto implica varias cosas para el turismo de nuestra ciudad. Ya no solo somos capital mundial de la salsa, sino que también somos de turismo emergente. ¿Qué significa? Que Cali tiene cosas por descubrir. Tiene su zona rural, una zona de naturaleza, tiene la gastronomía, los saberes ancestrales, tiene la tipología deportiva, tiene la salsa, la música del Pacífico, es decir, tiene mucho por conocer. Implica también un reconocimiento internacional importante. Los máximos mayoristas, que son los que le venden a las agencias de viajes, van a conocer a Cali como un destino turístico importante para que puedan empaquetar y poder recibir turistas. Cali también es una herramienta de promoción internacional, no solo con nuestros mercados naturales, España, Chile, Estados Unidos, Ecuador, sino con nuevos mercados que aperturan y que pueden ver que no es un reconocimiento propio de los locales, sino que es un reconocimiento internacional. Gracias a todos los ciudadanos, gracias a la alcaldía, a todos nuestros prestadores, estamos muy, muy contentos. Este premio es de todos los vallecaucanos.